Eh, Adrián Uribe, Adrián Uribe está fuera de Televisa, después de haber sido el consentido en la comedia en Televisa, pues está fuera, resulta que ha dado una entrevista donde por primera vez ha revelado que desde mediados del año pasado su contrato con Televisa terminó, y entonces ya no tiene un contrato de exclusividad, es decir, que a partir de este momento Adrián Uribe puede ser contratado por cualquier compañía, puede ser contratado por Telemundo, él dice que seguirá trabajando con Televisa, pero que, bueno, yo digo, seguirás trabajando con Televisa hasta que llegue alguien con un cheque que amerite trabajar con ellos, ¿no? Ahora sí que de lealtad nadie vive, nadie vive, porque además, a ver, ¿por qué le vas a mantener una lealtad a una empresa que te está diciendo, pues ya ahorita ya no te quiero de exclusivo, ¿no? Pero aparte con todo lo que le dio a Adrián Uribe, ¿nos podrá gustar o no la comedia de Adrián va ganando el no? Pero, por ejemplo, cuando fue lo del Mundial de Rusia, creo que fue uno de los últimos. Sí. Adrián Uribe estaba recién operado y le dijeron, me vale. Televisa le dijo, me vale, te me vas a Rusia. Y lo hizo. Y Convalesciente se fue a Rusia. Poniéndose en riesgo, regresando al hospital después de eso. Dando la cara por la empresa, ¿no? Porque no tenían quien fuera, quien estuviera en la comedia. Y entonces, ahora le dan la patada, pues, ¿cómo? Ahora, el programa más repetido de Televisa en los últimos años es Cien Mexicanos Dijieron. Dijieron, sí. O sea, Cien Mexicanos Dijieron, se ve por Unicable, pero se ve por las estrellas, pero se ve por el Canal 9, pero se ve por donde me digan. Lo ponen y lo ponen y lo ponen y les ha dado muy buenos números. Yo no entiendo esas decisiones de Televisa. ¿Por qué? Porque al final del día, sí es importante el talento y la esencia de un canal. Es decir, tú, Adrián Uribe, sí lo identificas con Televisa. A mí me parece un error dejarlo oír. Me parece un gravísimo error. Ya está produciendo porque él comparte Manager con otros dos famosos. Con Omar Chaparro y con Adal Ramones. Se están juntando los tres y están haciendo una productora que se llama Sold Out. Esta productora va a empezar a hacer series y va a empezar a hacer shows y la primer serie es Los Chavos Rucos. Sí. Ok. Por cierto, gracias Josh J por los 10 dólares que nos estás enviando y un emoji. Alguien que se mueve en una silla. Quiero pensar que soy yo. Sí, se emparece.